Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una noticia que es muy buena para el automovilismo chileno porque como sabemos Chile va a recibir por primera vez una fecha del campeonato mundial de rally y además el próximo año también tendrá nuevamente a la Fórmula E y bueno, uno de los vicepresidentes del Consejo Mundial de la FIA aprueba distintas competencias y dio por hecho que estas categorías llegarán acá a este país el año que viene y bueno, ahora vamos a hablar de ello bueno, se viene un año 2019 cargado de protagonismo para el mundo motor en Chile bueno, al menos así lo confirma el Consejo Mundial de la Federación Internacional de Automovilismo FIA y bueno, como sabemos el vicepresidente del Consejo Mundial, el argentino Carlos García Remoy no, quiero decir Carlos García Remoy aseguró que ya está decidido que el próximo año se disputará en suelo chileno una fecha del campeonato mundial de rally y otra de la Fórmula E y bueno, como dice el directivo argentino en diálogo con el diario local El Mercurio Chile va a estar incluido en el calendario de la Fórmula E y el Mundial de Rally bueno, al respecto García ha explicado que varias veces me he comunicado con Mauricio Melo presidente de la FADEC para conversar de esto para mí la FIA está prácticamente hecho que las pruebas estarán en Chile en 2019 bueno, la misma detalló que todo está prácticamente listo y que es, como dice él un trámite, es un trámite la aprobación de ambas carreras no creo que pueda surgir un inconveniente bueno, en el caso de la categoría de monoplazas eléctricos me refiero a la Fórmula E la prueba se disputará por segunda vez acá en Chile luego de que debutara el presente año en febrero con una fecha en el centro de la capital que tuvo como principales lugares de atracción el Parque Forestal y Plaza Italia hasta el Museo de Bellas Artes y bueno, en tanto el Rally Mundial se realizará por primera vez en Chile y la postulación fue hecha por la ciudad de Concepción y bueno, este año y bueno, como dice García Remoy este año hizo una prueba la FIA envió representantes que realizamos un informe que fue positivo y el próximo año sin duda va a tener rally rally, ojalá que sea por muchos años para eso hay que trabajar y hacerlo bien que la FIA y los equipos lo califiquen bien aunque también está el tema comercial con el promotor y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao